Homologar una furgoneta camper es imprescindible para poder circular de manera legal, tener toda la documentación en regla y también asegurarnos un viaje sin riesgos para todos los pasajeros. Homologar una furgoneta significa legalizar todas las reformas de importancia realizadas en el vehículo a lo largo del proceso de camperización, para evitar sorpresas y lograr un resultado legalizable y con un procedimiento de legalización económico. Debemos de asesorarnos y gestionar la homologación, por ejemplo, con Inaga, que son expertos en estos temas, que es una empresa de ingeniería experimentada en todo tipo de vehículos vivienda. Los elementos más habituales a homologar en el exterior de una camper serían todas aquellas modificaciones que afectan a la estructura del vehículo y a la seguridad de los pasajeros y del propio vehículo. Las modificaciones más destacables que afectan al exterior es la instalación del techo elevable. Estos techos son de gran ayuda para aumentar el espacio en el interior de las caravanas al poder situar la cama en la parte superior de la furgoneta, dejando así un amplio lugar en el resto. Es necesario homologar este accesorio porque afecta a la estructura de la furgoneta. Debes saber que para homologar el techo elevable hay que disponer de toda la documentación necesaria sobre los anclajes y que estos están preparados para el vehículo donde se va a instalar. Otros elementos a homologar son las ventanas y claraboyas. Su instalación se considera una reforma de importancia, por lo que se tendrá que legalizar y es indispensable que estos elementos que contengan el cumplimiento de la normativa de cristales tienen que estar situados correctamente sin cortar travesaños que formen parte de la estructura de la carrocería. No pueden afectar a los pilares o a la estructura del vehículo en ningún caso. En la parte baja del furgón se suelen instalar los depósitos de agua, escalones y parte de las calefacciones estacionarias. Todos estos elementos suelen ir en exterior fijados a los bajos, pero es necesario fijarlos firmemente, ya que suelen ser muy pesados y podrían soltarse. ¡Gracias!